Hola a todos chicos, buenas tardes, bienvenidos un día más. Hola Alex, ¿qué tal? Vamos ya al grano porque está el ambiente caldeadito como siempre que Inart lanza una figura, ¿no? Antes de nada, quiero agradecer a toda la gente con la que hablo por Instagram, por los grupos de Telegram, por WhatsApp, en fin. Alex y yo somos un poco la voz que se escucha y se nos ve aquí en el canal, pero realmente todos estáis detrás porque nosotros tenemos en cuenta cada comentario, cada foto que nos pasáis. Entonces, todos los créditos de verdad que son para vosotros. Sin vuestra ayuda no podríamos hacer estos vídeos. Así que realmente pues somos como una, bueno en ese sentido, una comunidad en la que estamos y estoy súper agradecido de que pues compartáis vuestros pensamientos y conocimientos sobre cada figura. Vamos a hablar en una primera sección de qué nos ofrece Queen Studios, qué es este lanzamiento, todo, todas las tres versiones que nos ofrece. Todos los datos. Exactamente. Luego haremos una comparativa de los packs en que se diferencian unos de otros y precios y dónde comprar, ¿vale? Exactamente, vamos a ver. Veremos ya precios porque hay precios oficiales que han salido ya. Y después al final haremos una diferencia con los Hot Toys y una comparativa con la figura que lanzó Hot Toys, con diferentes imágenes, diferentes opiniones, pensamientos y demás. Así que esa será un poquito la división del vídeo que podéis saltar en la parte de abajo, que lo habréis dividido donde queráis. Así que Alex... Hoy hay turrón. Hoy hay turrón. Si te parece, dale caña y empieza tú presentando la primera versión. Venga. Venga, pues vamos con la primera que la han llamado Premium Edition A, que nos incluye el esculpido básico de Pennywise, con el pelo enraizado, el pelo injertado, que lo podemos ver por ahí, que luego lo comentaremos. El traje de espectáculo gris, el traje básico también de Pennywise, sin ninguna variación. Los zapatos de payaso, que nos lo ponen como accesorio. Yo creo que esto no lo deberían de poner como accesorio. No entiendo muy bien por qué, pero bueno, y las manos igual. Manos básicas también, manos abiertas, manos con puño cerrado, mano izquierda con garra, que es la mano esta así monstruosa, que luego la veremos. También mano izquierda con punta, que es para coger el globito, que lo estamos viendo ahí, que tiene la cuerdecita también así. Sí, aquí abajo lo podemos ver, chicos. Eso es. Luego, el globo de color rojo, el barco de papel de Georgie, que también lo incluyen. Ya que estamos con el globo, parece un poquito corta la cuerda, ¿verdad? Eso, luego la foto lo veremos, pero la cuerda es muy cortita. No sabemos qué ha pasado ahí, pero queda un poco rara. Y ahí tenemos una imprecisión y alguna otra que veremos un poquito más adelante. Dale caña. Eso es. Bueno, el barco de papel, como he dicho de Georgie. Dos mapas, que estos mapas corresponden a la escena en la que está el club de los perdedores viendo las alcantarillas y las cañerías de Derry, para localizar dónde ha podido caer el cadáver de Georgie. Y está muy guay que lo incluyan, sinceramente. Foto de la residencia. Esta es la foto donde se supone Pennywise, donde se oculta. Billete de actuación, el billete de la actuación del propio payaso. Este de aquí. Eso es. La base del escenario, que es la que estamos viendo. Esta base dinámica que la verdad es que mola muchísimo, de la parte final de la película. Que tiene todas las telas y todo. Sí, sí. La base es una pasada. Fijaros. Si quito el zoom, se ve un poquito mejor. Muy, muy chula. Está súper chula. Y luego pone por aquí placa de fondo de la base, que tiene dos impresos diferentes. Uno, con todos los muñecos que hay en la parte de la casa. Aquí lo tenemos. Y otra que corresponde a la escena, concretamente, del escenario que tiene ese fondo. Ese sería el fondo adecuado para ese momento. Así es. Y luego los ojos extraíbles. Lo de extraíbles, se le puede sacar los ojos. Yo esto no lo... Ojos extraíbles o igual es ojos movibles porque la traducción igual está un poco mal, ¿vale? Eso es. Ojos movibles. Son ojos movibles, ¿vale? Entonces, gracias, Alex. Vamos a meternos con la versión B. Eso es. Que efectivamente, chicos, la versión B trae un esculpido diferente. O sea, es que lo estábamos hablando antes, Alex y yo, que cada versión trae un esculpido diferente. Y la deluxe es la que trae los dos esculpidos. El resto de accesorios no los vamos a repetir porque son iguales. O sea, diferencia entre la A, que trae el esculpido estándar, la B, trae el esculpido monstruoso y la deluxe trae los dos. Realmente no sé qué os parece esta estrategia porque, uff, si quieres los dos esculpidos, pues, maño, te tienes que ir a por la deluxe. Si no, la has jodido. Entonces tendrás que elegir cuál quieres, si el clásico o este monstruoso. Si tienes la versión, yo creo, de Hot Toys, casi que me iría a por este. Yo también, tío. Porque realmente creo que hay más diferencias entre el segundo esculpido con el de Hot Toys que el primero. Luego lo veremos. Eso es que podemos variar un poco, tío. Sí, sí, sí. Se varía más el tema, ¿no? Entonces, claro, si no te quieres gastar la pasta, que ahora veremos cuánto es, pues tienes que elegir. O el clásico, o el monstruoso, o la deluxe, o son los dos. Aquí vemos el resto de accesorios. Es lo mismo, ¿vale? O sea, no cambia nada, chicos, no cambia nada. Eso es. Y la versión deluxe, pues, vemos que son los dos. Los dos esculpidos y el resto es igual. Básicamente, esto es lo que hay. Y los precios son los siguientes. Vamos con el aquí. En la normal, bueno, estos son precios de China, ¿vale? De la página One Six Kid. Mañana estará el precio en las tiendas españolas, donde yo recomiendo, pues, comprar siempre en The Brown Box por la confianza y la atención que tienen con el cliente. Échale unos cuantos euros más que ahora hablamos. Entonces, aquí en One Six Kid está a 444 dólares, que en euros, pues, es 425, ¿vale? 425 euros que aquí, pues, échale que por aquí, chicos, por aquí en España, precio de España, estará a 475. Por ahí. Este era entre 450 y 500, ¿vale? En función de la versión. Una cosa que quiero comentar aquí, que es importante tener en cuenta, es que dices, joder, entonces, ¿cuál es la ventaja de cogerlo aquí en España? Que cualquier problema que tengas con la figura que te venga bien o mal, o una imprecisión o lo que sea, no tienes que pagar envíos de la figura, la tienda responde por ti, la transición es mucho más cómoda. Entonces, es verdad que sí que pagas un poquito más aquí en nuestro país, en nuestro país pagas algo más que fuera, pero te ahorras en tranquilidad. Que si viene la figura mal, te vas a cagar en todo encima por lo que te ha costado, ¿vale? En ese caso, si lo compras aquí, la tienda es la que se encarga de todo y tú te olvidas. De la otra manera, tienes un quebradero de cabeza un poquito importante, ¿vale? La versión B vale exactamente lo mismo, chicos, tenemos las dos, el mismo precio para las dos versiones y la deluxe está a 528. Me parece una variación un poquito... Que son 500 dólares. La deluxe, 500 dólares. O sea, ¿vale? 75 euros más la deluxe que la normal. O sea, estás pagando realmente 75 euros más... Por otro esculpido. Por otro esculpido. Más o menos, ¿vale? Más o menos, 75, 80, por ahí. Entonces, esto es para planteárselo, ¿vale? Es para planteárselo. 500 pavos la deluxe que aquí en España, pues ya os digo que 550, 540 por ahí, ¿vale? O sea, pasará de los 500. Entonces, nada, pues una vez dicho esto, vamos a ver la fotito, Alex, de la comparativa de las dos versiones. Eso es. Que tú querías comentar algo aquí, ¿verdad? Sí, aquí quería comentar el tema de la mano, porque como que la figura de la derecha te la están exhibiendo con la mano como si le correspondiera a ese momento, pero es una imprecisión con respecto a la película. O sea, en la película en ese momento no aparece Pennywise con esa mano. Vamos a verlo. Sí, vamos a verlo justo. Hemos hecho aquí un montaje rapidito. La escena de la derecha, que ese es el esculpido de arriba que pusieron en Hot Toys con los dientes hacia afuera. El de Hot Toys, este el de arriba, ¿vale? Este de arriba es el de Hot Toys. Y este de la izquierda, el de Inart. El de Inart, pues en la escena de la derecha, que es en la casa, justo saca y la agarra y tiene la cara esa de arriba. En cambio, la de la izquierda, que es la escena del garaje, no tiene las manos así, solo tiene la cara y poco más. Entonces, claro, yo creo que ahí ha habido una imprecisión y han incluido la mano por incluirla. Yo hubiera incluido otro accesorio diferente o alguna otra cosa un poquito más original que la mano. Hombre, sí que es verdad que Hot Toys, podemos decir que añade algún accesorio extra más, ¿vale? Añade algún accesorio extra más. Pero bueno, como dice Alex, la mano se corresponde en la escena de la peli en el momento de arriba, con el esculpido de arriba, no con el de la izquierda. Aún así, siempre es una buena noticia que nos incluyan cuantas más cosas mejor, ¿vale? Vamos a meternos ya en la comparativa. En cuanto a comparativa de lo que es de figuras, aquí tenemos las dos. Aquí tenemos las dos. En cuanto a lo que es comparativa de figuras, vamos a comenzar primero hablando un poquito a lo mejor del cuerpo, ¿no? Vale. De sensación parece más realista la de la derecha, ¿vale? O sea, realmente da, fijaros en la mirada, da esa impresión un poquito más, pues, al actor, ¿eh, Alex? Un poquito más parecida al... Sí, 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 se parece mucho a Bill Skarsgård. Al actor. Las proporciones del cuerpo parece que también... De hecho, a ver, yo lo he tenido en mano y esta foto es un poco rara porque aquí está como un poco demasiado gordito. Y no se ve tan así. Que están rulando muchas fotos un poco que distorsionan también la Hot Toys, ¿vale? O sea, no se ve tan así. La de Hot Toys realmente tiene unas proporciones correctas, aunque la de Inar se ve, como digo, realmente bien, ¿vale? Se ve realmente bien. Entonces, aquí tenemos una primera fotito comparativa. Sí. Otra. Los cuatro esculpidos. Los dos Hot Toys a la izquierda, los dos de Inar a la derecha. Esta foto no me parece 100% justa porque los de la izquierda... El producto final. Yo jugaría que es el producto final y no es el prototipo. Entonces, estamos comparando producto final contra prototipo. Aún así, y pese a no ser una cosa 100% justa, la diferencia y la calidad técnica es notable. Sí. O sea, es notable. ¿Alex? Sí, yo te lo decía esta mañana, tío, que el esculpido de Inar a mí, vamos, me da la sensación de que es una foto de rodaje. Porque yo creo que han colocado muy bien el tema de los labios, la apertura de la boca, los dientes, que las paletillas de adelante las han hecho con la longitud perfecta. Sí, en la de Hot Toys están un pelín más pequeñas y esto os lo aseguro yo. Aquí las vemos un poquito más grandes que aquí. Aparte de que también el color es un poquito más diferente. Eso es. Y la mirada yo creo que lo han hecho muy bien, han acertado en hacer la fotografía con la mirada así. O sea, es que da una sensación completamente diferente. Y en el de abajo, chicos, bueno, pues nada, es una versión también diferente, un momento diferente de la película. Sí que son comparables y no son comparables. Claro, porque son dos momentos diferentes. Entonces vamos a meternos ya, si te parece, con esto, ¿vale? Aquí esta comparativa sí me parece un poquito más justa porque tenemos aquí los dos prototipos, ¿vale? ¿Cuál se parece más, Alex? Yo sigo diciendo que la de Inar es la que más se me parece, pero por los dientes, porque en la de Hot Toys, tanto en el prototipo como en el producto final, los dientes, las paletillas de adelante yo las hubiera hecho un pelín más largas. El Pennywise de Hot Toys es una gran figura. Yo lo analicé hace muy poquitos días en el canal, tenéis el análisis a fondo y al detalle de la figura, y es una gran figura. Con un par de imprecisiones, una, las ropas, y otro, el cuello este, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Sí, no sé cómo se llama el coso ese, pero sí. Está un poquito demasiado aplastado cuando te lo mandan, ¿no? Pero bueno, es cuestión también de modificarlo un poquito tú. La principal es el traje, que viene poquito ensuciado, y en esta de Inar imaginamos que vendrá más ensuciado. Pero es una gran figura, realmente es una gran figura, chicos. Lo es, lo es. Pero aún así, es de esperar que Inar supere en calidad a Hot Toys, porque es otra filosofía diferente, es otro rollo diferente, ¿vale? También el precio es diferente, porque el Pennywise de Hot Toys, aquí lo tenemos, chicos. Mira, 319. Pennywise, en The Brown Box, 319. Es un pedazo de precio, tío. Y en stock. Claro, la otra son... 400 y pico, casi 500. Son 400, pero por un esculpido. La de Hot Toys te trae dos esculpidos. Claro, es que es un esculpido y ya la base y tal, todo lo que tú quieras. Pero a mí me parece muy interesante, por ejemplo, la base de Hot Toys, porque es algo diferente, que no suele hacer Hot Toys, ¿vale? Este tipo de bases. A ver, la base está realmente bien, ¿vale? Yo he oído comentarios de todo tipo, Alex, ¿hay gente que prefiere antes la base de Hot Toys? Realmente, ¿eh? Y hay gente que le gusta más la de Inar. O sea, yo he leído de todo. Hay gente que prefiere la de Hot Toys porque le gusta más el concepto. A ver, realmente esta base está un poco ya, Alex, sobreexplotada, porque Hot Toys no es la única marca que ha utilizado este concepto de base, ¿vale? Entonces, Inar se ha querido desmarcar un poquito haciendo el teatro, ¿vale? Se ha quedado muy bien. Pero realmente, claro, 319 en España por dos esculpidos y todo esto. Es un buen precio. Es un muy buen precio. Y allí, 400 en China por un esculpido. Si quieres los dos, pues son 500. Son casi 200 pavos más. Y te voy a decir una cosa. Es valorarlo, ¿eh, chicos? Es para valorarlo. Te voy a decir una cosa. Los accesorios que te incluye, por lo menos para mí, la de Inart, me parecen más inútiles, entre comillas, porque el mapa, el ticket, ¿dónde lo pones? Es muy buena apreciación, Alex. Lo único que le puedes poner al payaso es el barco y el globo y los fondos. Pero ya está, el ticket y eso te lo puedes poner tú en una vitrina de decorado. Pero no influye en la figura. Realmente aquí la base es dinámica que guarda el segundo esculpido, como dices, correcto. El patinete, el brazo. El patinete, el brazo. Yo creo que puedes interactuar un poco más con los accesorios con los de Hot Toys, ¿vale? Nosotros, chicos, tenemos nuestra opinión, o yo la mía y Alex también la suya, que es de mayor calidad la figura de Inart, es una figura mejor. Al final hay gente que dice, sí, los accesorios quizás en los de Hot Toys son más interactivos, pero a mí lo que me importa es la figura. Mucho más que los accesorios. Vale, perfecto, perfecto. Nosotros exponemos y vosotros habláis, ¿vale? Aquí, 319, los dos esculpidos. En China, 400, un esculpido y los dos 500, ¿vale? Pero la calidad es notable, también es verdad. Sí, sí, sí. La calidad es notable. O sea, eso nunca vamos a decir que es una figura superior a la de Hot Toys, ¿vale? Es así. Y por último, chicos, aquí tenemos la comparativa de Monstruos, de los dos momentos diferentes, como ha dicho Alex, que realmente también es un poco a gustos, ¿no? ¿Cuál te gusta más? Claro, ahí depende, ¿no? Y si corresponde la diferencia de precio. Sigo diciendo que hay gente que he oído que prefiere el de la izquierda. Está perfecto, yo prefiero el de la derecha, ¿vale? A mí me mola el de la derecha por el pelo que le han dado un tratamiento diferente. Mucho más realista, pero también se respetan todas las opiniones, por supuesto, ¿no? Eso es. Entonces, pues chicos, esto es lo que hay. Esto es lo que hay de la figura. Creo que, Alex, que no nos dejamos nada más. Realmente no. O sea, fíjate qué foto. O sea, es impresionante. Entonces, bueno, pues estos son los precios que hay. Ya os lo hemos dicho. Todas las características que tiene la figura y lo que pensamos realmente, ¿no? Que al final hay que valorarlo un poquito en función al precio, ¿vale? Porque sí, es una figura superior, pero evidentemente los precios se corresponden con ese salto de calidad que ofrece Queen Studios. Eso sí, Alex, si lo comentamos. No me parece una diferencia tan brutal como con los Joker o como con los Gandalf, que ya ha presentado Queen Studios. O sea, esta es la figura de las tres que ha sacado Inart. Que menos diferencias hay con su competidora. Yo estoy de acuerdo porque aquí lo que varía es más el esculpido te puede gustar más uno que otro y el pelo. Pero realmente lo demás creo que hay competencia por las dos partes. Yo creo que Hot Toys gana más en cuanto a accesorios y posibilidades con la figura en cuanto a accesorios. Pero hay mucha más diferencia entre los Gandalf y los Joker, ¿eh? Mucha, mucha más. Entonces ya es para que lo valoréis, chicos, en función de la pasta que tengáis, si sois ricos o no. Y del tema de los accesorios y lo que valoréis, ¿vale? ¿Os gusta mucho It? Ir a por esta. Si tenéis dinero y os gusta muchísimo, ir a por esta. Sobre todo si no tenéis la versión Hot Toys, ¿sabes? Claro. Aún así, yo estoy de acuerdo con comentarios que había por ahí de que no creo que Wallapop se llene tanto, tanto, tanto de gente que se quita el It de Hot Toys para pillarse este, ¿vale? Yo creo que sí ocurrió más con el Gandalf y con el Joker, pero con esta yo creo que menos. Aún así, pues lo dicho, chicos, este es un poco nuestra opinión. Así que comentadnos, por favor, todo lo que pensáis abajo, os leemos. ¿Cuál os vais a pillar? Y cuál os vais a pillar. Si tuvierais, yo qué sé, si tuvierais cartera infinita, ¿cuál os pillaríais? Y un poquito vuestro criterio, que agradecemos muchísimo, ¿vale? Por lo demás, Alex, gracias un día más, tío, por estar aquí. Gracias a ti, tío, como siempre. A ver con qué nos sorprenden en estos días. Ha sido un auténtico placer. Y nada, pues Alex se ha leído los libros de Stephen King, ha visto las pelis más veces que yo. Y como siempre, pues agradezco mucho, tío, tu aportación y conocimientos de las pelis y tu opinión también. Muchas gracias, tío. Un placer siempre. Chicos, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, sed buenos. Adiós, chao, 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 chao.